En tanto, residentes en brisas de Los Palmares, en Sabana Perdida, se quejaron por la falta de agua en la barriada. Aseguran que llevan más de un mes sin el preciado líquido. Virnalisis Garcías nos comenta. Los moradores precisaron que para poder realizar sus actividades deben pagar 500 pesos para un camión de agua, que no les dura lo suficiente, por lo que en un mes y tres semanas sin agua han tenido que adquirir al menos cuatro, lo que afecta su economía. Un mes y dos meses, Vicente. Yo he ido varias veces a una comisión de la Junta de Vecinos, nuevo amanecer, hemos ido allá. La autoridad de las que han dicho que vienen hoy, que vienen hoy, que vienen mañana y que vienen pasado, pero no han venido. Nosotros le vamos a cerrar la chale de gol ahí, de lado y lado, si no vienen a resolver ese problema. Y el otro problema grave que tenemos es que la luz se la llevan a las seis de la tarde y la mandan a las dos de la mañana. Y aquí, cuando hay jóvenes que vienen a las doce y que uno tiene que ir a la pelada allá afuera, que lo atracan allá afuera, con estos apagones, no resistimos más. Las más perjudicadas son las amas de casa, ya que no pueden lavar, cocinar y realizar otras actividades diarias. Vamos para dos meses sin agua. Hay mujeres paridas, hay enfermos, no hay con qué bañarlos, no hay con qué curar a los enfermos. Y este apete no está matando con el agua, la necesidad del agua es grande. A 100 pesos los tanques de agua estamos comprando. Uno aquí tiene que comprar el tanque de agua, para todo. Y uno alguna vez se me tiene los 100 pesos para comprarla, y uno de ellos que van a la casa, pero no resuelven. Nosotros queremos el agua. Dijeron también que en caso de las autoridades no resolver su problemática, los próximos días se lanzarán a las calles e impedirán el paso en la avenida Charles de Gold. Virna Lisi García les informó.